Me llamo Liu Kang y te invito a ver el long play de la semana de un clásico de las arcades traído como Mortal Kombat Arcade Collection para PlayStation 3, Windows y Xbox 360. Esta vez disfrutaremos de la versión de 1992 Mortal Kombat 1 desarrollado por Midway Games. Descubre por qué luego de Mortal Kombat se creó la Entertainment Software Rating War, ya que aquí solo veremos sangre, sangre y lo que más nos gustaba, los fatalities. Hola, soy Johnny Cage. Prepárate para probar tu fuerza, golpear donde más duele, luchar contra ti mismo y mucho más. No te lo puedes perder solo aquí en Museo Gamer.